Música Mañana la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a debatir el proyecto de despenalización del aborto tal como se había estipulado a inicios de las sesiones en el mes de febrero. De este tema vamos a estar hablando en la entrevista de Universidad de Informa y es por eso que hemos invitado a nuestro estudio al profesor Martín Abasolo, abogado y docente de nuestra universidad. Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Vamos a hablar, como lo anticipaba en la presentación, de este proyecto de despenalización del aborto, de un aborto legal, gratuito y seguro. ¿Cuáles son los principales puntos que se incluyen en este proyecto? Bueno, en realidad, esta es una realidad muy compleja que hay varias presentaciones entre las cuales mañana se comienza a debatir una de ellas que el resultado final es incierto. ¿No es cierto? Por supuesto que no hay una cuestión puntual. Esta cuestión ya ha sido tratada en numerosas oportunidades y hubo un anteproyecto ley muy extenso hace unos 4 o 5 años atrás del cual el que actualmente está como inicio de debate es similar en cuanto a la posibilidad de interrupción del embarazo sin los motivos con los que ya tenemos el día de hoy. Es para destacar que el día de hoy hay distintas posibilidades en las cuales se puede recurrir a esta práctica que es cuando, por ejemplo, estuviera en riesgo la vida de la mujer o algunas circunstancias particulares de algún padecimiento mental que pudiera sufrir una víctima de un abuso y quedara posteriormente embarazada. Que son las situaciones que más o menos podemos tener en el día de hoy. Los puntos que se han tratado de hoy es una revisión de la posibilidad de un aborto voluntario hasta determinado tiempo, ¿no es cierto? Y aquí hay varios parámetros que tomar en cuenta. Yo lo que te puedo charlar con vos es el derecho privado no así conocerte eso con la puntualidad del derecho penal, ¿verdad? Y aquí hay algunas cuestiones que necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, no podemos soslayar que en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo primero, que está subescripto por la República Argentina y forma parte del bloque de constitucionalidad, la Convención dice que se es niño partir y se protege el niño desde el momento del nacimiento hasta los 18 años al que expresamente la República Argentina hizo una reserva diciendo que se extiende ese período hasta el momento de la concepción. Razón por la cual ahí tenemos una limitante constitucional en primera instancia que no es sencilla de destrabar. Este proyecto incluso hasta algunos consideran que es inviable el tratamiento en sesiones ordinarias de la legislatura ya que se necesitaría una reforma constitucional para poder incluirlo dentro de la legislación particular. Salvado eso, que es un obstáculo un tanto complicado, hay distintas aristas y que ya después van avanzando, ¿no es cierto? Una cosa es permitirlo, donde hay que establecer hasta qué etapa del embarazo, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo una etapa inicial que he pasado determinado tiempo, que tiene que ver no solamente con la cuestión de decisión, sino también con la posibilidad de daños en el propio cuerpo de la mujer en la cual se practican estas maniobras. Entonces, bueno, aquí fundamentalmente, más allá de la interrupción del embarazo entre, entiendo hasta la semana 14, pero usualmente es a partir de, hasta la novena semana, varios estados lo tienen a partir de entre las 9 y las 12, son los que habitualmente se plantean, y bueno, es con el resultado incierto de qué es lo que puede ocurrir en este momento. Aclaramos que en el Código Penal ya hay un artículo, como usted mencionaba, que enumera casos especiales, por los cuales el aborto en Argentina ya sería legal para esos aspectos. Sin embargo, ahora sería un aborto generalizado, digamos, es un derecho de toda mujer. Claro, exactamente. O sea, hasta el momento, sin duda, que cuando esté en conflicto o apare, o traiga la posibilidad de muerte de la madre, es posible practicar un aborto sin otra ocurrencia que la prescripción médica. Lo que se discute ahora es la posibilidad de hacerlo sin esta situación particular, sino por la mera voluntad, ¿no es cierto? Y los derechos siempre son buenos y destacables. El inconveniente se plantea cuando estos colisionan. Sin duda que todos vamos a defender todos los derechos, la circunstancia ocurre cuando un derecho se superpone o convive o se opone a otro. Sin duda que el derecho a la vida es un derecho personalísimo, inalienable, del cual goza de protección por todos, y la posibilidad de disposición del propio cuerpo, sin duda, que es destacable y tiene que ser reconocido. Ahora el tema es cuando estos colisionan, ¿no es cierto? Esa vida con esa posibilidad de decisión de la madre y la multiplicidad de cuestiones que hay. Y fundamentalmente la incertidumbre de saber si una resolución en un sentido o en el otro evitaría potenciales daños futuros. Sin duda que me parece incluso personalmente que ninguna mujer que decida someterse a una práctica abortiva lo hace de un modo alegre sin racionalizarlo, sin pensarlo. Sin duda que es un complejo. Uno de los puntos que están incluidos en este proyecto es que una vez que se pida esta autorización para el aborto y la madre firme el consentimiento, la justicia debe responder dentro de los cinco días hábiles. ¿Realmente con los tiempos de la justicia actuales se puede dar ese tipo de respuesta? Yo entiendo que, por ejemplo, en nuestra ciudad, dado este planteo, sí lo haría. Sí, sí lo haría porque sin duda es que ha cambiado mucho el rol de la justicia y en función de lo que es la persona, la dignidad humana, ya lo vemos desde las distintas legislaciones, desde el año 94 con la reforma constitucional en adelante, el eje puesto en la dignidad de las personas y fundamentalmente los vulnerables, niños, personas con restricciones en su capacidad o lo que fuera, la participación individual del juez en cada caso. A mí me parece que, sin lugar a dudas, ante una solicitud de esta naturaleza en nuestra ciudad, la justicia respondería dentro de ese plazo, sin duda. Y en el caso de que se apruebe este proyecto, ¿quiénes van a estar a cargo de los costos de estas prácticas? Bueno, sin duda que ese va a ser uno de los puntos, los ejes centrales a tratar. Estos son temas de tipo de temas en los cuales lo individual o la convicción profunda de quién va a resolver, está incluso encima de las cuestiones políticas. Uno está acostumbrado a que cuando ingresa una norma o un proyecto de ley a debatirse en los ámbitos legislativos, haya como bloques por distintos posicionamientos políticos. En este caso, son circunstancias que son distintas, porque tienen que ver con íntimas convicciones de cada uno. Puede darse que en los distintos partidos haya distintas posturas. Entonces, lo primero que hay que ver es si esto va a ser aprobado o no. Esa es la primer gran discusión. Hasta ahora han fracasado todos los intentos. Todos los intentos cada vez han fracasado, algunos han llegado más lejos. Y cada vez van llegando más lejos. O sea, si fracasa este, dentro de un tiempo volverá a haber otro tratamiento, a lo mejor cuando se modifique la integración de las cámaras, o dentro de un par de años va a volverse a tratar, hasta que, cálculo, que en algún momento se aprobará. Y después, una vez en los cuales esto tenga aprobación, allí se discutirá seguramente toda la cuestión económica. Y sin dudas, como la legislación y la justicia vienen actuando, ingresarán seguramente en los planes médicos obligatorios y seguramente las mutuales y las prepagas deberán afrontarlo en su medida. O el Estado, si es que no tuviera cobertura la mujer que está solicitando la intervención. Mañana el debate va a empezar de una manera especial porque se van a realizar exposiciones ante los diputados para que ellos se informen al respecto, en contra y a favor, con argumentos en contra y a favor. Exactamente. Que el inconveniente es que son tan poderosos unos como otros, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de debates sí necesitan o requieren la participación de la mayor cantidad de personas humanas, individuales, que puedan aportar vivencias y conocimientos y organizaciones, ¿no es cierto?, que sostengan distintas posturas. Muchas gracias, profesor, por haber venido y por aclararnos este panorama. Muy bien, muchas gracias a vos. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad Info. ¡Gracias! ¡Gracias!